Así es José, y otro acto de respaldo a la reconciliación se cumple a esta hora en la Casa Pro Artes de Cali. Natalia Vinasco nos informa. Natalia, buenas tardes, adelante. Hola Estefany, buenas tardes. Hace pocos minutos aquí en la Casa Pro Artes se realizó el lanzamiento de la campaña Yo Apoyo la Paz, promovida por gestores culturales, líderes sociales, políticos y la ciudadanía caleña en general, que desde hoy hasta el próximo 2 de octubre, fecha en que se votará el plebiscito, estarán trabajando juntos por la paz de Colombia. Con una manilla blanca que simboliza una nueva luz para Colombia, fueron recibidos los asistentes al lanzamiento de la campaña Sí Apoyo la Paz, una iniciativa de la Casa Pro Artes en la que todas las personas tendrán a su disposición este espacio para realizar pedagogía sobre los acuerdos de La Habana por medio de diversas actividades. Y hoy Colombia entera tiene que estar unida alrededor de Sí a la Paz. Es abrir nuestra casa para que cualquier persona, cualquier grupo que quiera aportar a una lectura pedagógica de los acuerdos, que es uno de los compromisos que tenemos, para que le dé claridad y convencimiento de que si es importante votar por el plebiscito, lo pueda hacer. Es completamente apolítico, es una iniciativa ciudadana donde todos pueden proponer. Los artistas son los principales promotores de esta campaña por el Sí en el plebiscito. Decirle Sí a la Paz es decirle Sí a la vida y los artistas siempre hemos estado por la vida y cuando uno está por la vida y porque este país crezca, tiene que estar necesariamente con todo lo que conduzca a un mejor vivir y a un mejor país. Estamos todos completamente seguros de que el plebiscito y el Sí va a ser contundente para seguir avanzando. No va a resolverlo todo, pero es el primer paso hacia soluciones pacíficas y verdaderas de lo que viene pasando en este país. Ese proceso de conocimiento de lo acordado es fundamental para esa toma de decisiones y yo creo que todos los colombianos sí queremos vivir en paz. Asimismo, las mujeres reiteraron su compromiso con el Sí. Las mujeres estamos decididamente por el Sí y yo creo que esta invitación de abonar iniciativas ciudadanas, o sea, es vital porque necesitamos hacer una campaña esperanzadora, alegra mucho a las mujeres poder decir un Sí definitivo al final de la guerra. Esta campaña se realizará hasta el próximo 2 de octubre. Bueno, como lo acabamos de escuchar, todas las personas a partir de hoy tendrán abiertas las puertas de la Casa Pro Artes para realizar todas las actividades que quieran hacer en favor de la paz. Esta es la información desde el centro de Cali, Estefani, siga usted en el estudio con más noticias bien contadas. Natalia, gracias. Todo indica que la fecha para la firma de la paz será el 22.